Bienvenidos a todos a esta clase. En esta clase lo que vamos a ver es la forma de crear los objetos en Tyscript. Hay varias maneras de crear un objeto en Tyscript y trabajar con la programación orientada a objetos. Ahora vamos a ver varias formas, una creando a partir seguro de un modelo, otra a partir de una interface, una interfaz, y también cómo instanciar y crear los objetos. Para esto lo primero que tenemos que hacer, vamos a ver una forma, una forma fácil de entender esto, es la siguiente. A ver, podemos crear aquí. Miren, van aquí a su app, en app hagan clic derecho, vamos a crear un folder, ¿sí? Y aquí en este folder vamos a crear una carpeta que se llame models. Models serían los modelos, todo el modelo de su aplicación, no sé, un cliente con categoría, una factura con ítems, no sé, un turno con un paciente. Bueno, todos los modelos, todas las clases para su sistema van en una carpeta, ¿sí? No va en cualquier lado, ¿sí? Pero bueno, cada uno define luego su estructura, pero yo lo pongo en models, en la carpeta de modelo. Aquí voy a crear un modelo como lo hacían ustedes en programación orientada a objetos. Ahora, este modelo, yo lo voy a utilizar aquí en el componente home. Ustedes pueden usarlo en cualquiera, cualquier componente que tengan en su página. Yo en mi caso aquí en models. ¿Cómo se crea una clase? Empecemos por esto, ¿cómo modelar una clase? Lo primero se van aquí. En models, ¿sí? Vamos a crear un modelo. Clic derecho sobre models, new file, y vamos a crear un modelo, por ejemplo, para, podemos crear un producto, ¿sí? Un producto. Si lo ponen así nada más, la P yo siempre lo pongo en mayúscula, siguiendo el mismo concepto de objetos, y .ts, porque es un TypeScript, ¿bien? Una vez que han creado, aquí el archivo se abre y es prácticamente limpio, no hay nada, si no, está prácticamente vacío. Ahora, para crear una clase, para eso van a poner la palabrita sport, sport class, y luego el nombre de la clase, que sería, bueno, en mi caso, producto. Así la primera P en mayúscula, luego todo en minúscula. Abrimos y cerramos la llave. Ahora, dentro de este, ustedes van a crear los atributos, ¿sí? De un producto. Un producto, yo sé que en la base de datos va a tener un ID, y ese ID, dos puntos, va a ser de tipo number. Fíjense cómo lo pongo, ¿no? Va el atributo, dos puntos, y el tipo. Es como crear una variable en TypeScript, nada más. Estoy diciendo que el producto va a tener una variable, un atributo, ID, que va a ser de tipo numérico. Podemos seguir definiendo, por ejemplo, que tenga un nombre. Nombre, dos puntos, que sea de tipo string, ¿sí? Y punto y coma al final. ¿Bien? Ahí estamos definiendo, por ejemplo, un precio también, el producto que tenga un precio, y eso sería de tipo numérico. Bien, tenemos tres atributos, por lo menos. ¿Podemos seguir definiendo un producto? Sí. Tiene una marca, tiene un montón de cosas. En mi caso, trabajemos con estos tres. Ustedes pueden seguir poniendo más atributos. Guardemos los cambios, ya tengo mi primer modelo. Me voy al componente donde quiero trabajar. En mi caso, yo voy a trabajar en este componente Home. Obviamente que está en el módulo Home módulo, ¿sí? Dentro de esto. Ustedes pueden estar trabajando en el componente donde que esté en cualquier módulo, ¿sí? Yo estoy trabajando en este. Podría también trabajar lo mismo en cualquier otro componente que tenga aquí. Acá tengo un montón de componentes, ¿sí? Pero yo trabajo en este. En cualquiera pueden hacerlo. Lo importante es que vayan de ese componente a su TypeScript. A este, al TypeScript. Vayan al TypeScript. Lo abren. Ahí, como verán, está abierto. Tiene el constructor, el engine y ni. Ahora, ¿está bien? Yo ya tengo mi modelo aquí. Pero, ¿cómo hago para crear mi primer objeto? Lo primero aquí. Bueno, esto es comentario nada más. Pero yo voy a crear mi primer objeto. Mi objeto sería producto. ¿Sí? O le podemos poner P1 también. Sí, le ponemos producto. A ver, para que se entienda. Producto 1, si quiere. Producto. Dos puntos. El tipo de qué va a ser ahora. No va a ser un number, no va a ser un string, no va a ser un neni, ¿sí? Va a ser de tipo producto del modelo que han creado. ¿Qué sería esto? De aquí. Vayan aquí a producto. El tipo es producto, tal como lo ven ahí. Volvemos. Aquí sería producto. La primera P en mayúscula. Producto. Ahí, miren, le aparece. Producto este o este. Ahí dice SRCAPPModelsProducto. Una vez que lo seleccionan, aquí aparece el import, diciendo que ese modelo está en cierto lugar. ¿Sí? Ahí porque lo puede leer. Si no estaría esto, este tipo no existe. ¿Estamos bien? No llama la clase. Ahí está. Va el nombre de la variable y el tipo de dato. En este caso es tipo clase. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es, hasta ahí nada más. Un producto. Punto y coma. Este producto, si está así nada más, y lo vamos a imprimir en el constructor o ngoninit. En el constructor, miren, lo vamos a imprimir. CLG. Ese producto es de manera global. Está creado de manera global en mi aplicación. Entonces, puedo usarlo aquí, aquí o donde quiera. Entonces, acá voy a imprimir, si quieren, la variable producto. This.product. Vamos a guardar los cambios. Asegúrense que aquí esté llamada, si, la página. Y como verán, ese objeto que hemos creado es undefined. Indefinido. Undefined. Y está bien, porque no tiene valores. ¿Sí? Este no tiene ningún valor. ¿Sí? Este objeto que han creado. No hay prácticamente nada en eso. En ese objeto no hay nada. Aunque sí, a ver. Entonces, yo ya tengo mi objeto. Pero ahora a mí me gustaría que ese objeto tenga valores. Para eso me voy al modelo y hay algo que ustedes pueden definir. Por ejemplo, el constructor. Constructor. Abro paréntesis, cierro paréntesis y abro llave y cierro llave. Es lo mismo que en un componente. Fíjense que un componente, si cuando ustedes van a un componente, obviamente es una clase. Es por class. ¿Sí? Y aquí tienen su constructor. Bueno, es lo mismo aquí. Yo le estoy creando su propio constructor. En este caso, un constructor sin parámetros. Y en este constructor, yo podría definir this.lid que tenga capaz un valor. Para números podemos... Bueno, si le ponemos 1. ¿Sí? Aquí, punto y coma. Estamos diciendo que el ID de ese objeto va a tener 1. O le ponemos 0, miren, si quieren. Ponemos punto y coma. This.al nombre yo le voy a asignar vacío. Por ejemplo, this.precio le voy a asignar también 0.0. O 0, indirectamente. Ahí está. Ahora miren. Guarden los cambios y aquí. Está bien, acá está creado el producto. Seguro si lo vemos por consola todavía sigue apareciendo un define. Pero aquí, como yo he creado solamente el objeto, he instanciado el objeto, yo le puedo asignar y llamar a new, el operador para llamar al constructor. Y aquí van a poner el constructor, el mismo nombre que la clase. Sería producto. Y paréntesis. El constructor, fíjense, en producto es sin parámetros. Por eso aquí le mandé sin parámetros. Bien. Ahora vamos a guardar los cambios. Sí. Y ahí está. Ahora sí, pueden ver que cuando yo creé el objeto, es instanciado el objeto y llamado a su constructor. Y en el constructor yo había configurado que le dé estos valores. ID 0, un nombre vacío y también el precio vacío. ¿Estamos de acuerdo? Ahí como podrán ver, entonces yo he podido instanciar el objeto. Si ustedes lo ponen así nada más, está bien. Es como un contenedor prácticamente vacío nada más. Sí, porque está bien, está creado, pero no tiene valores. Sí, por eso aparece un indefine, un define. Ahora, miren, si esto es un define, o sea, indefinido, y quisiera, este producto que tiene, aquí adentro tiene un ID, un nombre y un precio, ¿no? Para acceder a un atributo de un objeto, solamente tienen que poner ese objeto. Miren, acá abajo vamos a poner un CLG y voy a decir, this.producto, que es el objeto, punto, y acceden, aquí están los atributos. Tan fácil es acceder a los atributos poniendo punto. Punto, por ejemplo, quiero ver el ID. Esto es un define. Cuando vaya a imprimir, va a imprimir un define y acá estaríamos sacando el ID de un define. Sí, vamos a ver. Seguro le va a aparecer un error así. Bien, esto es porque ustedes de un objeto, si es indefinido, si es indefinido, es como no existe, digamos. ¿Y cómo quiere acceder al ID si no existe, digamos? Si el objeto no está, hagan de cuenta. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando el objeto es nulo o cuando es nul y ustedes quieren acceder al ID. El ID no estaría porque el objeto es nulo, es como nada. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos el objeto tiene que estar instanciado. En mi caso aquí yo lo voy a instanciar, miren, new sería producto. Sí, llamar al constructor vacío porque acá está configurado el vacío. Vamos a ver. Ahora sí, miren, no hay ningún error porque el objeto prácticamente ya fue instanciado y ya si tiene, ya tiene un ID. Entonces yo puedo acceder libremente al ID. No importa el valor que tenga, pero en sí lo puedo acceder. ¿Lo ven ahí? Sí, puedo acceder tranquilamente. Eso quiero que tengan en cuenta. Sí. Ahora, me gustaría crear objetos de otra manera. También este lo crea vacío y yo lo configure para que le dé estos valores. Me gustaría crear un constructor que reciba ya todos estos datos, el ID, el nombre y el precio, por ejemplo. Bueno, para eso podríamos poner ID, dos puntos, que reciba un numérico, coma y definir otro parámetro. Vamos a decir que reciba un nombre, que sea de tipo string también, aquí, porque el nombre es de tipo string. Entonces, y aquí voy a definir otro atributo que sería el precio, dos puntos de tipo numérico. Ahora, aquí estamos diciendo, mira, estoy agarrando el atributo y le estoy asignando cero. En vez de cero, me gustaría asignarle este ID. Este ID que me están pasando, que se llama obviamente igual, ID. Entonces ese ID se lo pasaría aquí. Entonces, en vez de poner cero, yo voy a poner lo que reciba como parámetro. Aquí al nombre, dis.nombre, que es el atributo, recibamos el parámetro. Y aquí recibamos obviamente el precio. No se asusten que esto se llame igual que los atributos. Esto también tranquilamente se podría llamar P y acá mando P. No hay ningún problema. ¿Sí? Ahí está. Ahora, aquí obviamente va a dar un error, ¿no? Porque vos estás creando un objeto, ¿sí? Y lo estás instanciando aquí. Pero como ahora he cambiado el constructor, ¿vieron? Se esperaban tres. Un argumento de tres. Tres argumentos. Entonces, aquí tendríamos que pasarle su argumento. El primero el ID. El otro era el nombre. No sé. P1 lo voy a poner. Y el precio. Vamos a poner precio de 100. ¿Sí? Guardemos los cambios. Ahí está. Ahora fíjense que el objeto se ha creado con esos valores que yo le he pasado al constructor. ¿Sí? Ahora cuando yo acá en la línea 25, yo ya puedo acceder a su ID tranquilamente porque el objeto está creado. Obviamente, yo lo estoy haciendo aquí de manera global. Pero otra forma sería algo así. Créense la variable ahí arriba. Y cuando lo quieran utilizar, en este caso, en el engine init, yo pondría this.producto, que es el objeto, y le asignamos new producto con sus parámetros. ¿Sí? Entonces, acá se crea. Aquí se instancia el objeto y ya lo podés utilizar tranquilamente. Son varias maneras que lo pueden usar y seguiría apareciendo prácticamente lo mismo. ¿Sí? En este caso estamos creando a este producto a partir de un modelo, a partir de una clase. Ahora, por ejemplo, profe, ¿puedo crear otro objeto? ¿Sí? ¿Puedo crear otro? Mira, yo voy a borrar esto. Yo me voy a crear un método aquí, generar objetos. Generar productos, por ejemplo. Productos. Y no quiero que reciba parámetros, solamente quiero que haga un proceso. Por eso le pongo void. Abro llave y cierro llave. Y ahí pego el código. ¿Sí? Este método yo se lo voy a llamar en el engine init. Pongo tis.generar productos y sin parámetros. Sí, he cambiado nada más de lugar. El código que estaba ahí se lo mandé ahora a un método. ¿Sí? Entonces, cuando llama el método se ejecuta el código que yo quería. Sí, lo vamos a hacer y trabajar aquí. Ahora, está bien. Yo ya creé un, tengo un producto de manera global. ¿Sí? ¿Puedo seguir creando más productos? Y sí, pueden crear otro producto si así lo quieren. En este caso está de manera global. Vale, ¿pueden crear otro producto? Sí, hasta un producto de manera local. Mira. Let pproduct prot nuevo lo voy a poner. Producto nuevo. Y este, a este, esta variable, pueden definirle el tipo también. Dos puntos de tipo producto. ¿Sí? Este entonces prot va a ser un producto. Viene del mismo modelo. Y new llamamos al constructor. Producto. Ponemos los paréntesis y nos dice que falta el id. Sí, este id dos. El nombre sería de tipo, bueno, pongamos p dos. Y acá le pongamos un valor solamente así, doscientos. Punto y coma. E imprimamos esta variable local. Sería prot nuevo. Ahí está. Este es variable global y este es variable local. Y estoy usando la misma forma de crear el objeto. Y ahí como ven, aquí está la variable, sí, que he creado, el objeto. Cuando lo ven aquí en el, en la consola, cuando presionan, ustedes pueden navegar, ahí está el atributo y el valor. Atributo, valor. Atributo, valor. Sí, así se notan los objetos. ¿Esto para qué nos sirve? Porque luego ustedes van a conseguir este producto. ¿De dónde lo van a conseguir? De la base de datos. ¿Estamos de acuerdo? Y seguro ustedes aquí en la consola van a tener que analizar que lleguen esos datos. Y se va a mostrar en esta, en esta forma. Con los atributos y el valor. Bien. Ahora. ¿Se puede usar para una variable local? Sí. ¿Puede, puede ser que no le ponga el tipo de dato a la variable? También. Sí. Funciona igual. Sí. No hay ningún problema. Es tan flexible TypeScript que te permite hacerlo de varias maneras esto. Ahora, esa es una de las maneras. Pero hay otra manera, por ejemplo.